Muy bien, esta clase va a ser un pequeño ejercicio en el cual vamos a aprender a identificar las clases de cualquier etiqueta o las clases para poder hacer un CSS. Si tú aprendes esto, si tú aprendes a identificar las clases, seguramente no tendrás muchos problemas con las cosas que vamos a hacer. O mejor dicho, te puedes convertir hasta un experto, porque luego de esto tú podrías seguir estudiando más sobre CSS sin ningún problema. Mi intención es clara, solamente te quiero mostrar cosas básicas que te podrías encontrar para que puedas hacer en tu WordPress. Bien, para poder identificar la etiqueta de cualquier cosa la tenemos bastante sencillo. Yo aquí tengo mi personalizador de CSS, en este caso lo voy a ocultar un poco para identificar la clase, pues solamente tienes que dar clic derecho y luego inspeccionar y se te va a abrir entonces este pequeño recuadro. En este recuadro, al lado izquierdo tienes el HTML de la web y al lado derecho tienes el CSS. Para que tú puedas identificar las clases del CSS es bastante fácil. En este caso venimos y seleccionamos aquí y se nos pone de color azul. Tienes que fijarte que se ponga de color azul para que estés seguro de que lo seleccionaste. Si yo vengo y me pongo sobre el logo y doy clic sobre el logo, pues entonces se me marca de color azul todo el HTML. Aquí me aparece la clase. La clase de este logo sería entonces CustomLogo. Muy bien, si quisiera ver la clase de otro elemento, por ejemplo de este, si yo doy clic, aquí me aparecería entonces la clase. La clase de este H2 sería Entry Title. Muy bien, así, así de sencillo como puedes notar. Solamente es de poner este cursor sobre donde quieres ver la clase. Si yo me pongo aquí el nombre de esta clase es Menú Text. Si te fijas, todas tienen un nombre distinto. ¿Por qué? Porque cada una es distinto. No puede ser la misma clase para el logo que, por ejemplo, para el menú o que el nombre de la entrada. ¿Por qué? Porque entonces no funcionaría. Cada uno tiene su nombre distinto. Este nombre lo escoge el programador. Si recuerdas en las clases pasadas, yo te estaba enseñando cuando el HTML, que el nombre a la clase, tú le podías poner lo que quisieras. De igual manera, aquí los programadores de este team, que es Astra, ellos decidieron los nombres de sus clases de CSS. ¿Por qué son importantes estas clases de CSS? Bien, porque por cada clase tú puedes hacer cualquier tipo de cambio que quieras. Puedes cambiar el tipo de letra, los colores, los márgenes. Podrías incluso hasta desaparecerla. Ahora, puedes hacer cosas que de verdad te van a ayudar bastante para dejar tu sitio web como te gusta. Vamos a seguir haciendo un poco más el ejercicio para que te quede bastante claro. Si yo seleccionara todo este recuadro, pues entonces aquí no se me mostró porque no seleccioné esta flechita. Tengo que seleccionar la flechita para que se muestre. Aquí tengo dos clases. Entonces ahora te quería explicar esto. Tengo esta que se llama Entry Content Clear y arriba tengo una que es un poco más larga, que tiene un nombre bastante largo. Luego, ¿recuerdas lo que te dije de los Dibs? Que los Dibs son contenedores dentro de los contenedores. Pues aquí lo estamos viendo. Si te fijas hay un Dib principal. Luego viene otro Dib. Otro Dib y otro Dib. Hay cuatro Dibs. Es decir, aquí hay un contenedor súper grande. Se está mostrando en la pantalla. Luego hay un contenedor un poco más pequeño. Luego hay otro contenedor más pequeño. Y dentro de ese contenedor hay otro contenedor todavía. Entonces esto es lo que yo te estaba explicando en los Dibs. Con los Dibs vamos a estar haciendo cosas más que todo en la próxima clase que hablemos del Display None. Porque sí que tenemos que saber conocer estas clases. ¿Qué sucede con estas clases? La clase pues más importante se podría decir es la que está más arriba. Solamente te voy a dar este tipo de explicaciones durante este curso de CSS. Porque si lo explicamos de manera profesional seguramente te voy a confundir. Y esa no es mi intención. Mi intención es que vayas conociendo lo básico. Que tú vayas tocando tu propio CSS. Que te vayas familiarizando con este tema. Que vayas haciendo tus propios criterios. Y que tú vayas haciendo tu web a tu manera. Entonces por eso te voy a dar durante este curso de CSS explicaciones que son para novato. Porque si me pongo a dar las explicaciones profesionales de lo que está sucediendo en realidad te voy a confundir. Vas a creer que es muy difícil crear una web. Y para nada. Yo lo que quiero es que tú sepas montarte un buen WordPress. Que puedas hacer tu web súper fácil y que la puedas poner a tu gusto. Sin necesidad de estar programando mucho ni estar tocando mucho código. Entonces estas son las clases de CSS. Mediante las clases puedes hacer un montón de cosas. Digamos si yo por ejemplo me vengo y agarro la clase de este logo. Que es esta de acá, custom logo. Recuerda para ver la clase siempre tienes que dar click y luego lo que se te remarca en azul buscar donde diga class. Si por casualidad no se te remarca en azul entonces la clase está más arriba. Si no está más arriba pues sigue un poco más para arriba como te indiqué. Mientras más arriba esté es más potente por decirlo así. Puedes hacer ciertas cosas. Podrías editar este logo. Puedes hacerlo más pequeño, más largo. Puedes hacerlo más para acá, más para allá. Pero también puedes hacer algo que le puede ser útil a muchas personas en sus webs. Y es que esta clase siempre tenemos que saber identificar la clase. A las clases en CSS se les pone un punto antes. Un punto o un numeral. Así de sencillo. No nos vamos a complicar. No vamos a empezar a dar explicaciones de por qué se hace esto. Solamente le pones un punto y si el punto no te funciona le pones un numeral. Es decir pruebas con cualquiera de los dos y el que te funcione pues prácticamente ese será. Así lo vamos a definir. Tienes que abrir dos corchetes. Siempre que haces un CSS tienes que abrir dos corchetes. Y en medio de los corchetes pues entonces irá como decir la instrucción que le estamos dando. En este caso le vamos a dar una instrucción que se llama display. Con la cual podemos hacer que se oculte el logo en nuestra web. Esto es por si el tema no te da la posibilidad a ti de ocultar el logo. Podrías pues aprovecharte del CSS para hacerlo. En este caso yo he desaparecido el logo. Si yo quisiera que vuelva a aparecer el logo solamente elimino el CSS y el logo ahí está. Y pues de esta manera hemos escondido el logo. Así que en la próxima clase estaremos hablando de esta función del display none. Que es una pequeña instrucción que le podemos dar al CSS para que esconda nuestras clases. Pero que si es algo que podría haber con el SEO. Así que por eso le vamos a dar una clase completa a esta pequeña instrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!